Los jóvenes construyendo el futuro, recuerdan que lo hemos platicado aquí, todos los jóvenes que terminaron su mes 12 y pasan al mes 13 y aprendieron un oficio y están interesados en instalar un negocio, pueden acceder este año a estas tandas. Y ahí tenemos ya, también ahorita, vamos a dar mañana ya las cifras, un corte, de cuántos jóvenes ya están en todo este proceso y ya van a poder recibir su apoyo de manera directa, como estamos en esta emergencia sanitaria, no podemos ir a hacer la visita, pero también se está haciendo la verificación por teléfono.